No ves el café No ves costal No ves costal No ves costal No ves costal Gracias. 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 bueno esta es la primera semifinal 2 a 1 va ganando Félix y la otra Paniegua contra el maestro Peñalosa esa la está transmitiendo Ramón Sandoval Buenas tardes Billy Romero él tira así él tira así muy rápido el Cabovi siempre ha tirado bien rápido él es de Puebla 2 a 2 el marcador Paniegua va a empezar apenas su partida si quieren ver la de Paniegua también está Ramón Sandoval por su canal TN Sport Sandoval contra digo perdón la máxima contra Paniegua estamos en la semifinal también va a estar rápido esta partida sales no difícil que la la Gracias. Gracias. La otra es Paniagua contra el maestro Peñalosa. Ahorita les doy el marcador porque acaban de empezar. 9-2 arriba Peñalosa. Acabó de visitar a 30 y Peñalosa a 32. También hemos probado ese refresco rojo. ¿Ese refresco rojo en la amulada roja? ¿Es a Huayca? No, 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 es riquísimo esta. Llevan a Félix y la final con Peñalosa es Alfredo Cornejo. ¿Quién creen que usted es quizá? Porque ahorita Paniagua va ganando 3-0 a la máxima potencia. ¿No quieres el pan? No. ¿La torta que yo no vi en verdad? Está muy buena. Gracias. La verdad que sí está... ¿Cómo se le va esta tabla a Félix Bautista? 9-2 el marcador. Tiro cruzado para el Kabubi. Ya saben, tira rápido. Se va a ir hasta el fondo. Y en el cuadro se alcanza a eso. Kabubi le acaba de ganar a Rangel. Le ganó 30 a 18. Saludos a todos nuestros amigos. Hasta Puebla. Gran afición en Puebla. A Club 49. El Club Loros. Saludos amigos. Saludos. 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 Vamos a Félix. Otra carambola más. También Félix tira muy rápido. Es otro de los jugadores que tiran rapidísimo. Apenas está parando la bola ya le está pegando a la bola. Miren, apenas esta carambola buena. Apenas se va acomodando. Y miren, ya tiene dibujada la siguiente carambola. El juego aquí da clases nuestro Félix. Al fondo en mano izquierda Paniagua. Ahorita les doy el marcador. Nuestro Paniagua va con la blanca. Lleva 4 a 2. Le van ganando a la máxima potencia. Estamos aquí en el Club Sid Villarín, amigos. Vamos a partir de que se va a tardar. Esta se va a tardar mucho. Esta está rápida. Sí. Una más para Félix y Patita de Gallo. Pelo de bola. La toma perfecta. Carambola. Qué buena carambola del maestro Félix. Sí, agarró. Agarró confianza, amigo William. Salud, Dóquil. ¿Qué crees? Toñito no pudo venir. Anda haciendo un papeleo. Está hablando Carlos Elías. Ya ven que Antonio es el el que ya habla todas las partidas. Le encanta estar narrando las partidas. ¿Cómo le pega a Pepe Paneabo, no? ¿Cómo en cámara lenta le pega, no? Sí. ¿Eh? Lo aprieta mucho. Vean, 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 una... Ah, no. Poquito, poquito. Falto que se hiciera una... Paniagua jugando. Excelente, amigos. Excelente, José Paniagua. Carambola número... Bueno, lleva cinco malas que lleva ahorita. Vamos a ver cuándo se hizo Paniagua. Ahorita les da el marcador. Que va ganando cinco a dos, pero esto es una serie. Serie de dos va siete a dos. Una más para Félix, que va volando quince a dos. Apago tantito el micrófono por la... por la aspiradora, digo, la licuadora. ¡Gracias! ¡Gracias! Peñalosa perdiendo ocho a tres y ya lleva serie Peñalosa. Creo que lleva dos. El Kabubi lleva dos. Otro jugador que le pega duro igual que Peñalosa. Quince a tres con estas que lleva a Kabubi y llega a seis. Es otro jugador que le pega bien duro, ¿eh? Tipo Johnny Alvarado. ¿De dónde vas? Sí, ah, te quito. 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 Félix 15 a 7 serie de 4 para el Cabobis pero rápidamente Félix le responde con una así que vamos 15 a 16 a 7 y otro que va en serie es el Maestro Peñalosa va ganando va ganando 8 por 3 Paniagua pero Peñalosa lleva en serie están buenas, muy buenas las semifinales ya desde los 8 vuelven unas partidas todos no hay ni para donde voltear ahorita les digo como va Peñalosa saludos a donde quieras ver corto tantito por la aspiradora amigos y leen Gracias. 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 Félix Bautista, más conocido como el destripador de Nucalpan. ¿Va a venir el taxista por ti? ¿Le dijiste? Sí. ¿Por qué? Es que muchos no circulamos por el doble, no circula por la contaminación. 20 a 10, 20 a 10 amigos. Cuidado con este jugador que acaba de dejar fuera a Abraham Rangel, el cabubis. 20 a 10. Peñalosa sigue 9 a 10. Arriba el maestro Paniago. Paniago no pierde el golpe, amigo, no pierde el estilo. Sigue con una técnica demasiado fina. Cada golpe lo marca y le da un recorrido perfecto a las bolas. ¡Qué gran carambola del maestro Félix! Y se le esconde, se esconde la bola amarilla. Yo creo que la va a tener que meter ahí atrás con un poquito de contra para que no abra a la hora de tomar corta-larga. Vamos a ver. Buena. ¿Hizo qué? Sí, pero es que la revisa. Pero está bien que se la reclama al momento, ¿no? Sí. Bueno, y Paniagua le dice a... Félix le dice a Paniagua... Parece que hizo dos... Parece que hizo dos el maestro Peñalosa y se apuntó. ¿No están en discusión con eso? Bueno, están aclarando, ¿no? Discusión. En este nivel es muy raro que se pongan a discutir. Jugada de plus para el maestro Félix. 22 a 10. Así está jugada del Kamubi. Y buena carambola. Con pequeños... ¡Tas, tas, tas! Como le llaman. Ese Félix es el terror de los... De las sopas maruchan. Fíjate que nunca le he visto comer sopas maruchas Pero sí ha de ser Rubén Aguirre, saludos maestro Carlos Ya suspendió y no circula Salud en las noticias Ah bueno, pero ya ahorita Hace rato no podíamos sanar Qué buen golpe Qué golpazo del maestro Félix Qué buen golpe Estaba dura El ángulo Y ese tiro más que a Celda Fue para tirar un Tremendo cuide o perrito Como le llamamos nosotros En el largot villarístico Vamos a ver A Cabovis, tremendo trallazo Se va hasta el fondo Donde le voy a dejar una tabla Al maestro Félix El terror de Naucalpan Vamos a ver quién se va La final, Félix O el Cabovis Y la otra es Peñalosa Company Ahí van 10 a 9 Tabla del Cabovis La toma perfecta Llega Llega de lleno Un poquito menos Hubiera recargado un poquito menos Hubiera recargado un poquito menos de bolo Hubiera sido buena la cara a volar 23-11 Arrambarse para él Y bueno, se apunta a dos Se apunta a dos El maestro Peñalosa Dice que no se las había apuntado Se va con Se va con Sandoval Ven las cámaras Se van al bar Y sí Según ellos llegaron Al acuerdo de que Se hizo dos Peñalosa Y ahora Peñalosa Se va arriba 11-10 Sobre Pañagua Otra más para Peñalosa Que viene con todo Amigos Ah, qué bonita jugada Qué bonita jugada Del maestro Félix Y el que va volando Ya también es El maestro Peñalosa Le está metiendo De todas Todas a Pañagua Ya van 13-10 Vean esa carambola Interesante Carambola rápida No, no fue Lo va a agarrar Buen golpe en el Kabubi 24-11 Y arriba El maestro Félix Uno para más Una más para El Kabubi 24-12 El que está con todo Con todo Viene con todo Es Peñalosa Ya lleva Cuatro Le acaban de hacer Dos que estaban En discusión Con Pañagua Y ahora cuatro Le mete 15-10 15-10 Tiene una tremenda Raya Increíble Increíble El maestro Peñalosa Peñalosa Qué buena Cabubi Ey, dásela Quítasela Dásela Quítesela Haz algo Qué buena Carambola Del Kabubi Miren, igual que De Félix Ni siquiera Se paran las muras Y ya están tirando Eso también Luego es Perjudicial Porque 6 para La máxima Que llega 17 Salió con todo La máxima Empezó muy bien El maestro Pañagua Pero de repente La máxima Quién sabe dónde Saca tantas Carambolas Y luego Tiene unos Tremendos Riatazos 7 7 Para 7 Para La máxima Cabubi Tira Otra Se va Lejos Arrosando 15 Más Vamos a ver Cuántas Hizo No se apuntó Nada 7 Para Peñalosa 18-10 Ganándole Al maestro Pañagua Hasta el momento Con el marcador Cómo va Si terminaran Así Las que van Arriba La final Sería Félix Contra Peñalosa Si terminaran Pero como esto Es hasta las 30 carambolas 32 carambolas Pues no sabemos Nada todavía Salud cordiales Desde Girardota Girardota Antioquia Salud amigos Otra más Para Va Recortada Recortada Esa carambola El cabobis Turno para El terror De Naucalpán ¿Viste cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Qué ganosa? ¿Qué ganosa? Como loco Estuvo perdiendo 8-1 Muestro Muestro Ese 26 Félix 15 Para el cabobis Otra para el cabobis Ahora le queda otra Con la bola Anaranjada Lo tenemos de frente El cabobis Y va a ser buena Va a ser buena Esa carambola Es lo que les digo Vean Este Parece una partida rápida Todavía no se para la bola Ya están en Posición de tiro Dos para el cabobis Se ponen 17 Ah, qué buena Qué buena Qué buen tiro Y Ay, se le fue Se le fue por nada El cabobis Hace dos 17-26 Nueve De entrega para El destripador De Naucalpan Saludos a todos Nuestros amigos Del Villar Santo Domingo Allá en especial Al Binbollo Mi maestro Toñito Que ahorita De estar viendo La partida Fácil Carambola Para Félix Carambola Número 27 Saludos Hasta Hermosillo No, no Está congelada Está bien Amigo Sal Es tu teléfono Salte y vuelve a entrar El agua Sí pasa Con el internet Peñalosa 20 Paneagua 10 Le dio la vuelta Al marcador Contundente El maestro Peñalosa Estamos monitoreando Estamos monitoreando La imagen Nosotros Amigos Bueno, bueno Bueno, bueno La partida También de Peñalosa Con Paneagua En caso De que termine Esta partida Luego les pongo El final De la otra Si no es que Acaba Antes aquella Porque la verdad Están tirando Todas Todas Lo están haciendo Van muy rápido Las dos semifinales Saludos hasta Ensenada Amigos Espinosa Y José Paneagua Amigos José Paneagua Ahora Haciendo Serie Lleva 4 20 10 Ganando La máxima Pero Paneagua Le mete 4 Malas Que vengan Buen golpe De Félix Buen golpe De Félix Se va a ir A la mera esquina Si sale A la mera esquina Si le puede salir Se va a abrir Un poco Ya no Ya no Jugada Registro corto Para Paneagua Carambolón De Paneagua Lleva 5 28 Félix 18 El Cabo Bicón está Si Les comento Que ya De tantas partidas Que no Sabemos Ni cuál Transmitir Se transmite La que más Audiencia Puede atener Todas tienen Audiencia Pero Hay unas Donde se ven Más Peleadas Digamos así Más parejas 5 6 De 5 Para Paneagua 15 A 20 Vemos Al Estripador Jugada De Banda Que buena Carambola Carambola Número 29 Para Félix Vamos a ver Ahí tiene La 30 Le pega bien Posible De choque Se lo quita Y Es buena Si buena Y le va a quedar Bien Si le alcanza A pellizcar Y miren Casi Casi Se la acomodó Amigos Creo que Este arroz Ya se cosió 30 Para Félix La dejó ahí Parada Compro el ojo Como dicen 30 Para el maestro Félix Si Nada más La tocó Le dejó ahí Pegada La 30 Para 31 Para Félix Va por la buena Amigos Es lo que les decía Vamos a ver Una partida Rapidísima 31 18 A favor De Félix Paniagua 15 20 Ahorita Nos vamos a pasar Con la de Paniagua Que Está muy buena La partida Buenísima Que está La partida Ahí te viene El cabobis No quiere Quedarse Atrás El cabobis A ver Si no le avienta La serie Matona Luis Eduardo Saludos Amigo Luis Eduardo El taquero De Guadalajara El taquero Del máster El taquero De segunda Casi De maestro No Imagínese Aquí le ganas A uno Bueno Y te sale El otro Y le ganas Otro Bueno Y te sale El otro Y así Hasta la final Anda bola Para el maestro Félix Le pega bien Agarra La bola Anaranjada Pero demasiado A fin Ese Va a estar Bajo Que está buenísima La partida Que empieza a aflojar Es la máxima Después de que le acaba De hacer Pepe Paneo Una serie De 5 Iba ganando Félix 20 a 10 Pero le responde Paneo Con serie De 5 Y ahora Con 12 Y ahora Se pone 20 a 17 Y la máxima Empieza a brincar Como conejo Está buena La de Paneagua Vemos a Félix El gran Triunfo de Félix Amigo